En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que nos invita a hacer sal y luz en medio del mundo esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra pero si la sal pierde su sabor ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por los hombres Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa Así debe brillar a los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo Con dos imágenes que nos son muy familiares Jesús nos desafía a que seamos sus testigos La sal ha sido creada para dar sabor a las cosas La luz va a irradiar claridad a los que están en tinieblas En ambos casos consiste en el desafío de no guardarse mezquinamente de no ocultar los dones recibidos Pero finalmente, y quizás lo más importante No cae en la soberbia de pensar que vamos a contagiar sabor a otros Sabores inventados Sabores transgénicos O brillar con luces propias Sino hacerlo todo para hacer más evidente la voluntad del Padre A la manera de Cristo que se dio hasta el extremo de la cruz Así también nosotros con generosidad y alegría démonos a los demás Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo